¡Puede la mano! ¡Se cerró! ¡Se cerró! ¡Se cerró! ¡Se cerró! ¡Sale, salió! ¡Le salió un granipalma! ¡Se la van a poner ya! ¡Vamos a decirle, Bancho, que se ponga la... ¡Que voy a la vaina, malo, que voy cayendo, compa! ¡Lo voy a insultar! ¡Lo voy a ir entregando con mi mamá, su baño! ¡Ese! ¡Ese es difícil, ustedes no! ¡Sí! ¡Parse, tenemos! ¿Ahí es la experiencia de la ley es? ¡O dos por quince! ¡Está claro usted para que el mamá no se lo quede! ¡Venga, acá! ¡Yo voy a la vaina, malo, que me voy cayendo! ¡Ah, no, yo lo suelto! ¡No, yo lo voy a ir saltando! ¡Yo lo suelto, yo lo suelto! ¡Yo te lo doy! ¡No! ¡Esa es ahí, no se le sabe! ¡Aro, baby! ¡Algo real, bien bacano! ¡Yo le apreté todo eso y de ahí no es eso! ¡Aro, pero eso es para poner algo suavecito! ¡Algo suavecito! ¡Algo suavecito! ¡Algo suavecito! ¡Algo suavecito! Un poquitico de espacio para que el parcero pueda configurar la gaba. ¡Vález, vale! ¡Pero ahhh! ¡Vález, padre! ¡Estoy viendo! ¡Pero a todos lados! ¡Vález, espérate! ¡Pero hay que apreciar la mano, ¿qué? ¿Qué estás viendo? ¿Sabes nada qué? ¡Agarra, acá! ¡Está bien! ¡Yo te voy a decir que acuerdo aquí! ¡Está poniendo la pita en la mano! ¡Apena está viendo eso! ¿Está viendo qué? ¡Acuerdo y que acepto aquí! ¡Dame en asistar! ¡No, no, pero déjame a mí! ¡Cambina entonces, pues! ¡Cambina! ¡Apena está alta, man! ¡Oh, está aquí que le pare! ¡Jajaja! 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 hay un taxi tu espalda agarra el taxi y tal y tal hay que hacer manches miedo si no la agarra yo creo que eso es un video yo también entra el ascensor entra el ascensor ah no eso es una pavón pero para donde yo le digo para donde vamos acá hay un portal entra el portal es una jefe es como una india es como una india está aquí a donde estamos es una de las señales jajaja 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 pero agarra el portal entra entra ya hay el portal el portal entra el ascensor jajaja 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 uy el tira se cerró el tira se cerró jajaja está cerrado jajaja espérate se cerró 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 jajaja 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 no vayas a tocar el que se mata es el del lado de allá pero para donde? toque, toque el que es ahí el primero de arriba toque, lo toque espérate, ay que dice? el tablón, toque no, hay el suelo no, no el de arriba se volvió a cerrar, se volvió a cerrar espérate, espérate, se volvió a cerrar se volvió a cerrar, se volvió a cerrar donde vamos? 1, 2, 3, 4, 5 no, no, no! se duro en el suelo yo estaba allá ¿dónde estabas tú metido? me he regalado, hermano, pe no estabas te viste tú allá? si no yo estaba para allá abajo para jugarme de chino que ya sube iba a ir a la mejor experiencia no, pero primero va a aparecer un poco ahí de apagar la candela el tintor es? eso y un poco de botones de peligro va a poner la mano ¡anudit se despeció! ¡Que lo sienta! ¡Que lo sienta Iva! ¿a dónde se despeció? Prodézannos cácarlo, niño cómo te acكان bisa gota el que el man pega duro Le dio duro, le dio duro. Eh, pero no ha peleado casi nada. Es que se ha puesto la trompaquilla.